Desratizar la ciudad. Y lo digo en sentido a medio de la palabra, ¿eh? Que cada uno se lo tome como quiera. Pero, bueno, esta ciudad necesita ser desratizada. Así es, así es. No es nada personal. Pero si yo no se lo tome en el tren o así, pues no tiene problema. Sigue habiendo problemas en el interior de ratas. Hoy en el autobús me ha parado una señora, el que lo ha dicho, que vaya, toma aquí su teléfono, tendremos que ir compañeros a visitarla, porque dice que está todo lleno, cuando se le cuelan por una casa las ratas, las cucarachas y todo lo que me han hecho en el autobús. Es decir, que es un problema. Por lo tanto, sé que ahí no va a contratar, pero tenemos que hacer un plan de choque de limpieza de esta ciudad. ¿Por qué? Porque hace esta sucia. Entre los ratitos y el suelo y todo, esta ciudad está sucia.